Robos a toda hora se registra en el distrito de Los Olivos. Limay.p obtuvo imágenes exclusivas donde se observa a estos sujetos causando terror en la zona. La cámara de biovigilancia de un negocio muestra como esta transeúnte se dirige a su domicilio cuando de pronto es intervenida por cuatro delincuentes. El sujeto de polo blanco hace una maniobra tratando de sacar un arma. La víctima es arrinconada y el último sujeto le arrancha su cartera. En este otro video las víctimas fueron un empresario y su hijo a quienes le robaron más de 48 mil soles. Mire con atención, las víctimas llegan en una moto tras haber retirado dinero del banco. El empresario baja de la moto, su hijo trata de estacionarla, cuando de pronto de un vehículo con fachada de taxi bajan dos delincuentes recontra armados, apuntan al empresario y le roban los 48 mil soles que estaban en dos sobres color verde. Los delincuentes se dan a la fuga lanzando disparos al aire, sin embargo se percanta que se les había caído un sobre. Uno de los sujetos baja del taxi y con disparos al aire recoge el sobre y huye. En este tercer video se observa como a plena luz del día, dos delincuentes ingresan a un restaurante fingiendo ser clientes. Uno de ellos se queda afuera como campana, saca su arma y apunta a una trabajadora, se lleva la plata de la caja. Una de las trabajadoras, quien se encontraba en el área de cocina, intenta frustrar el robo con una escoba en la mano, pero el delincuente le apunta en la cabeza, mientras que su cómplice ingresa al local para arrebatar los celulares a los clientes. El día de ayer, primero de febrero, a las nueve de la mañana, se metieron dos delincuentes de nacionalidad venezolana a mi restaurante. Entonces uno de los sujetos estaba fuertemente armado. Entonces intersecta a una de mis trabajadoras, se mete a la caja, de la caja sale, hace un atraco, de ahí sale e intersecta a la otra trabajadora. Y ahí es cuando la trabajadora, por temor, agarra el palo de la escoba y le empieza a tirar. Sale de ahí, yo salgo de la cocina y entonces me percató que estaba pasando eso. Y bueno, yo salgo y a temor a que se empiece a disparar o algo así, yo es cuando me agacho y me arrodillo. Bastaron 15 segundos para que los delincuentes se llevaran más de 1.200 soles y los celulares de sus víctimas. Hubo una balacera, el delincuente estaba armado. Me imagino a temor que lo atrapen, empezó a echar tiros al aire. Y bueno, el efectivo policial no lo pudo intervenir, pero sí intervenimos a un delincuente que es de la nacionalidad venezolana, que es un menor de edad. En la avenida Los Alizos del distrito de Los Olivos, los vecinos y comerciantes viven atemorizados. No hay presencia de cámaras de seguridad, mucho menos serenos que estén rondando en la zona. Pasan muchos robos, mucha delincuencia, hermano-hermán, hermano-homada. Pasan también en lo que es el tema de las motos lineales, te cogotean, te arranchan. La verdad que ahorita estamos viviendo una inseguridad extremamente. Vivo atemorizada por el tema de que yo tengo una bebé de un añito y a veces la bajo. Entonces, por el tema que yo doy de lactar, entonces a veces traigo a mi hijita o a veces baja y está acá conmigo, ¿no? Entonces, por temor a represalias, por temor a que vengan otra vez los delincuentes, pues lastimosamente vamos a vivir con el temor, con el miedo, ¿no? Cámaras de videovigilancia más serenos y un plan de contingencia es lo que le están pidiendo sus vecinos, señor alcalde Felipe Castillo. Su gestión está por acabar y su gente le exige informar cuáles fueron sus estrategias y su plan de gobierno para bajar la ola de delincuencia. ¡Gracias!